Los días 3 y 4 de mayo del 2006, autoridades ordenaron un operativo policial masivo en San Salvador Atenco, Estado de México, que involucró elementos federales, estatales y municipales. Decenas de mujeres detenidas denunciaron tortura sexual. Algunas estuvieron presas injustamente hasta por dos años y se les acusó de mentir en sus declaraciones. Sus vidas se quebraron en ese momento, pero ellas rompieron el silencio para buscar justicia y verdad. Once de ellas llevaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras ganar el caso en la SID y debido a las omisiones del gobierno federal, lograron elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada vez que mencionábamos esto, se burlaban de nosotros o nos atacaban, nos decían malas palabras todo el tiempo, era sentirnos agredidas. En ningún lado, en ningún lado me recibieron. Fueron como muchos años de caminar. En 2019, la Corte Interamericana les dio la razón y ordenó medidas de justicia y de no repetición. Estas mujeres extraordinarias solo piden algo que debería ser ordinario, justicia y verdad. Por eso acudimos al sistema interamericano, juez. Porque nos han hecho sentir repetidamente, 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 pequeñas, inválidas, rotas, sin valor. A 15 años de lucha frente a la impunidad y a dos años de la sentencia de la Corte Interamericana, las 11 mujeres siguen exigiendo que las autoridades cumplan las medidas ordenadas. La justicia para las mujeres de Atenco debe cumplirse ya, contra la impunidad y contra la tortura sexual.